¿Sabías que este es un oso polar despertando de su periodo de hibernación, luego de pasar un largo periodo de descanso, en un refugio de animales en Ucrania? Los osos polares pueden pasar de 4 a 8 meses en su periodo de reposo invernal. Por lo general, durante este tiempo los osos no comen, no beben ni defecan, para ahorrar energía. Esto les ayuda a sobrevivir cuando hay poca comida durante el invierno en el Ártico. Reducen su respiración considerablemente y bajan el ritmo de su corazón aproximadamente a 19 o 15 pulsaciones por minuto. Durante su largo sueño, los osos viven de todas las grasas que lograron acumular antes de entrar a este estado.